sean bienvenidos a este vídeo aquí tenemos un carro honda es 2006 este carro es nacional para todos aquellos que les interese auto nacional para llevárselo al interior del país estamos en la en la curva ciudad juárez está en 6 mil 195 dólares a negociar para que le ofrezcan aquí al patrón están muy buenas condiciones este carro ya está listo para salir a carretera nada más hay que sacar un permiso digo por en caso de que de que los vaya a andar parando por ahí la autoridad entre comillas autoridad verdad bueno ya sabrán por qué tenemos este carro civic es cuatro puertas vamos a verlo por dentro nombre está limpiecito y bien cuidadito detalles cuáles 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 detalles le ven cero detalles su tablero como que en dos niveles o tres niveles acuérdense que los carros honda son japoneses y pues por obvias razones vienen en condiciones excelentes acá está el asiento trasero su luz interior bueno es todo un pastelote no tan grandote es un pastelillo pero si se los recomiendo para que se lo lleven a oaxaca allá mi amigo el profe de oaxaca este carro le viene a él bastante bien trae buenas llantas para viajar a carretera para salir a carretera y bueno con este vídeo los dejo espero ahí que se suscriban a mi canal en este canal sigo subiendo autos estamos en el mes de septiembre estamos a siete para que tengan ahí en cuenta eso bueno ahí nos estamos viendo saludos amigos bye